Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de tecnología. En este vídeo, queremos compartir con vosotros una lista de 8 gadgets tecnológicos imprescindibles para hombres. Estos son dispositivos que según nuestra opinión, son muy útiles y que todo hombre debería tener en su arsenal de tecnología. Los enlaces de los productos estarán en la descripción del vídeo. ¡Vamos allá! Una memoria USB es un dispositivo muy útil para almacenar y transferir archivos. Es muy fácil de usar y te permite llevar tus documentos, fotos y música contigo a donde quiera que vayas. Las memorias USB suelen ser muy compactas y tienen una gran capacidad de almacenamiento, por lo que puedes llevar muchos archivos contigo sin tener que preocuparte por el espacio. Una impresora portátil es un gadget tecnológico muy útil si necesitas imprimir documentos de forma rápida y cómoda. La mayoría de las impresoras portátiles son pequeñas y ligeras, por lo que son fáciles de llevar contigo a donde quiera que vayas. Además, muchas impresoras portátiles tienen conectividad inalámbrica, por lo que puedes imprimir desde tu smartphone o tablet sin tener que usar cables. Una batería externa es un gadget tecnológico muy útil si eres de los que estás siempre conectado a Internet. Con una batería externa, podrás cargar tu teléfono o tablet en cualquier momento y lugar, sin tener que preocuparte por quedarte sin batería. Las baterías externas modernas suelen tener una capacidad de carga muy alta y también son muy compactas y ligeras, por lo que son fáciles de llevar contigo a donde quiera que vayas. Si te gusta hacer deporte y estar al aire libre, entonces una cámara de acción es un gadget tecnológico ideal para ti. Te permitirá grabar tus aventuras y compartirlas con tus amigos y familiares. Las cámaras de acción suelen ser pequeñas y ligeras, y tienen una gran resistencia a golpes y agua. Además, tienen una calidad de imagen y vídeo muy alta, lo que las hace ideales para capturar momentos especiales. Un altavoz Bluetooth es muy útil si te gusta escuchar música mientras estás en casa o en el coche. Además, la mayoría de los altavoces Bluetooth tienen una batería de larga duración, por lo que puedes llevarlo contigo a cualquier parte. Una tablet es otro gadget tecnológico que todo hombre debería tener. Es muy útil para ver películas, leer libros o incluso para trabajar en tu proyecto de oficina mientras estás de viaje. Las tablets modernas tienen pantallas grandes y de alta resolución, lo que las hace ideales para ver contenido multimedia. Además, muchas tablets tienen teclados y lápices táctiles, lo que las hace ideales para tomar notas o dibujar. Un reloj inteligente te permite hacer muchas cosas, como recibir notificaciones, controlar tu actividad física y pagar con tu muñeca. Los relojes inteligentes suelen tener pantallas táctiles, y a veces incluso tienen sistemas operativos completos, que te permiten instalar aplicaciones y hacer mucho más. Si eres una persona activa y te gusta llevar un control de tu salud y actividad física, entonces un reloj inteligente es un gadget tecnológico muy útil. Un smartphone es un dispositivo imprescindible para cualquier persona, y para los hombres es aún más importante. Un teléfono de última generación te permitirá hacer prácticamente cualquier cosa, desde comprobar tu correo hasta jugar a juegos en internet. Además, con un smartphone de última generación, podrás disfrutar de una pantalla grande y de alta resolución, una cámara de alta calidad y un rendimiento rápido y suave. No olvides de presionar el botón de suscripción y pulsar la campanita de notificaciones para ver más vídeos geniales como este. Deja en los comentarios cuál ha sido tu gadget favorito.